La directiva de Guerreros de Oaxaca anunció la contratación de Enrique Che Reyes como nuevo timonel de la tribu zapoteca para la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. El nuevo manager de Guerreros en 2005 fue campeón con los Tigres de Puebla al superar en la serie final a Zarapero de Saltillo cuatro juegos por dos. También ha dirigido a las franelas de Puebla, Dos Laredos, Cancún, Veracruz, Tabasco y Monterrey. Cabe señalar que en el 2012, tras calificar a Rieleros de Aguascalientes en la segunda posición del standing norteño y de recibir la mayoría de votos de la prensa especializada, Enrique Che Reyes fue distinguido como manager del año. De esta manera, el veracruzano se reportará con la organización bélica cuando la misma lo solicite para comenzar los entrenamientos de pretemporada. Premio Bmedeportes, Alan Pacheco.